RT Music No pierdo el tiempo en chingaderas, neta loco hay que hacerlo Por esos pinches sueños también hay que creerlo Aquí el pinche pedo neta loco es mental No dejo de ser un noble y también un animal Hay un chingo de raperos, escoge a tu manera Yo sacaré canciones, lo siento a quien le duela Yo soy la pesadilla, también el dolor de muela Hay un chingo de cabrones siguiendo mis pasos No notas mis triunfos, tan solo mis fracasos Yo te haré pedazos, tan solo con mi existencia No tienes paciencia y eso a mi me vale madre Al cabo que la vida es un pinche desmadre Haré lo que me guste aunque eso a ti te asuste Y no busque bronca que encuentra a quien le busque Usted no sabe por lo que yo he pasado Para que chingaos discuto con un pinche criomimado Y en seguir al frente tirando vergaso la pinche vida La neta está bien perra, si tú no te cuidas pronto te golpea Yo estoy bien consciente de lo que yo hacía de las pinches caídas Y la levantadas cabrón, no señales, no diga mamadas No tengo bandana, mírame la cara Yo vengo solito, no ocupo de nadie Aunque muchos colegas tiraron un paro Si yo me tropiezo en corto me paro Muchos lo dudaron pero a mi me vale madre Donde quiera que me paro Siempre vengo coronando con los míos festejando Le metemos doble tiempo dominando la carrera Y al estilo que se venga Venga, venga, tírame, no me quiera maniquear Donde quiera que se ponga yo lo voy a destrozar Así no más Mirada triste, corazón de guerrero Boca de barreno Exploto el terreno con mis líricas de entreno No vengo de este mundo, sagrado es mi fierro No hablo de navaja porque la vida es dura Sino de mi armadura Palabras con censura sobrepasa la locura Vivo en mi mundo y para ti soy alucín Por atreverme a hacer lo que te falta a ti Prefiero ser carismático en lugar de un lunático Tampoco soy satánico, yo tengo religiones Y a causa de esta rola te provoco emociones Qué cabrones los que dicen que yo no valgo un centavo Y el día que te mueras te enterrarán como clavo Como a mí, como a aquel, como a ella y como a todos Dentro de un hoyo debajo del pinche lodo Así es este pedo carnal Soy así y de muchas cosas no me arrepiento Si te pasaste de verga al revés estoy contento Mis errores cometidos solo Dios me juzgará No de aquel que va a mesa y afuera degollará ¿Quién soy? Ni siquiera yo lo sé Cállate la boca porque hablas al revés Soy fragancia, también soy dolor La decepción y el karma En este mundo es válido para esa pinche drama Seguimos en lo nuestro, loco Para qué presentarme si ya saben quién es El RT, cabrón Es más, el Arkeus Rima terminal, papá Mientras a otros desasusta Nosotros seguimos haciendo Lo que más nos apasiona Puro Padela, bro Detrás del mic 2024, loco Copiar, bitch